En la octava maravilla, para decirlo no me confundo, el carnaval de Barranquilla es el mejor carnaval del mundo. Es un orgullo barranquillero, se llama Zona Cero. La mejor información, se lo digo en tono sincero, la consigue en la región a través de Zona Cero. Carnaval de la Arenosa, quien lo vive, quien lo goza. Yo lo digo en este modo, el carnaval somos todos, hay que vivir el carnaval. La Fiesta de la Arenosa, quien lo vive, quien lo vive, quien lo vive. Hombre, todavía estamos planeando lo que vamos a hacer, porque es algo nuevo para mí. Y tú sabes que estamos hablando de una fiesta un poquito, un desorden organizado. Así que estamos viendo a ver, lógicamente, con los organizadores, con los productores del carnaval, qué es lo que vamos a hacer. Porque tú sabes que lo mío es el bolero, pero bueno, estamos en carnaval y de pronto habrá el momento de hacer algunas cancioncitas de carnaval. Claro que tú sabes que la actuación no va a ser una actuación normal, ¿no? Porque tú sabes que yo normalmente en mi show, mínimo hago una hora de presentación, canto unas 15, 16, 17 canciones. Acá me supongo yo, porque somos varios artistas, no solo Dolce y yo, sino que otro grupo de artistas ese día. Haremos por ahí unas 5 o 6 cancioncitas y yo creo que, lógicamente, mi base que es el bolero y por ahí montaremos un par o dos o tres cancioncitas, lógicamente, para el carnaval. Bueno, fíjense que para mí esto es un orgullo, para mí eso es un motivo de sentirme honrado, porque el carnaval de Barranquilla, este año, me ha hecho este reconocimiento que para mí es una de las joyas que he recibido en toda mi carrera artística, que son 54 años de estar haciendo para el carnaval de Barranquilla la música que alegra a toda nuestra gente de la región Caribe y sobre todo a la gente que vive en Barranquilla, que goza el carnaval. Yo me gozo el carnaval y se lo exteriorizo a la gente, se los llevo y contagio a todo el mundo con mis canciones para que gocen un carnaval, como se dice, el carnaval es para todos. Las músicas tradicionales van a ser prioridad en el carnaval 2016, así que esperen mucha tradición, mucha música, el 80% va a estar dedicado a las músicas tradicionales y va a tener unos cambios significativos muy importantes para que todo el mundo disfrute el carnaval como es, bien sabroso, todos, todos juntos, todos, un solo carnaval. Bueno, el 16 de enero los invito a todos a que vengan y a que se gocen esta lectura del bando porque este año va a haber un cambio fundamental y ese es el legado que yo quiero dar. Absolutamente incluyente, en los dos puntos con más espacio de la ciudad vamos a estar viviendo el bando. Yo voy a estar en ambos puntos, voy a estar gozando, bailando con mi rey momo, con los reyes infantiles porque verdaderamente el carnaval de Barranquilla somos todos y va a ser una sola gozadera. Bueno, la coronación va a ser, vamos a hacer un recuento de lo que fue la historia de la música en la radio en Barranquilla, todos los éxitos que han sido éxitos en carnaval musicales, pero probablemente vamos a ver todo cómo fue a partir del desarrollo de la radio y la música, cómo fue el desarrollo también de Barranquilla. Entonces vamos a tener algo ahí para revivir lo que ha sido Barranquilla y el que no conoció esa historia bella Barranquilla va a tener la oportunidad de conocerla. Yo escribí mi coronación y yo quiero mostrársela a todos ustedes. Me voy a guardar el secretico, pero nada más les puedo contar que va a ser una coronación muy del Caribe y que va a mostrar todo lo que soy yo, Marcela García, no solamente la reina sino la periodista. Claro que si la guacherna este año va a ser como ninguna otra, vamos a tener los mejores danzas, los que ganaron los mejores premios y que tengan el mejor farol van a estar adelante para que sea absolutamente iluminada, para que todo el mundo se lo goce. También tendremos la noche de tambor de nuestro carido Lisandro Polo, que es el 5 de febrero que los invito a todos. Después de mi coronación el 4 de febrero, inmediatamente el 5 tienen que ir a gozarse la noche de tambor que ha estado por 28, 29 años a cargo de este gran hombre que es, como lo he dicho, eminencia de la música de tradición. Tendremos también una batalla de flores absolutamente distinta, donde se exaltará la música y se exaltarán los grupos folclóricos, divididos por bloques donde estarán todas las cumbiambas, después todas las danzas ancestrales, después toda la fantasía. ¿Para qué? Para que la gente real, para que todos los grupos se destaquen, para que mostremos realmente lo que es el Carnaval de Barranquilla, que es patrimonio oral y material de la humanidad. Tengo entendido, Anto, que tienen unos eventos programados. Háblame de cuáles son los primeros eventos que van a realizar. Bueno, el 30 de octubre se estará realizando el evento de la entrega de decreto de los Reyes del Carnaval de los Niños 2016 en el Salón Le Grand. También el 15 de enero se estará realizando la izada de bandera. ¿Y qué sigue? El 30 de enero la coronación de nosotros y el 31 el Carnaval de los Niños. Bueno, la invitación para que no se lo pierdan. Los invitamos a que no se pierdan el Carnaval de los Niños 2016, porque lo que viene es fiesta. Carnaval de los Niños 2016, muévete de la cabeza a los pies. ¡Upa!